¡Mira Aguascalientes! Muchas gracias, yo solo quiero agradecer a todos ustedes. Realmente hemos pasado una feria hermosa, una gran feria, gracias a todo el público, a todo Aguascalientes, que ha tenido un gran comportamiento, que hemos realmente roto récords en todo, en audiencia, en inversión, en economía, y sobre todo, en paz, en la tranquilidad, en esta feria, en su edición 189. Muchas gracias, sigan disfrutando, vamos a cerrar. ¿Con quién vamos a cerrar la feria? Con Natalia, un abrazo, y otra vez, ¡Mira Aguascalientes!